La verdad que sí, que así, fuimos muy sólidos. La verdad que por ahí los goles tempraneros nos ayudaron a pararnos y a jugarlos de contra, que por ahí era lo que tratábamos de... El partido que nos imaginábamos perfecto, porque veníamos de jugar hace menos de 72 horas, un partido durísimo también, muy físico, como son casi todos los partidos de la liga, son muy físicos. Y sabíamos que no íbamos a poder aguantar los 90 minutos la presión que por ahí nosotros ejercemos. Bueno, entonces se dio así, la verdad que salió un partido perfecto y bueno, contento por la victoria. Quizá lo único negativo sea el hecho de que algunos chicos salieron con molestias, el caso de Franco Martínez, pero bueno, más allá de eso, hay un gran rendimiento de todos los jugadores. Sí, la verdad que sí, eso yo le comentaba recién a un colega, la verdad que una lástima. Tenemos un par de jugadores, bueno, Chulo también salió con una molestia, yo también estoy con una molestia. La verdad que vamos a ver ahora en la semana cómo estamos, pero bueno, venimos por ahí de un par de partidos seguidos, muy difíciles. Venimos de un año de parate, por ahí se nota en la parte física, sabemos que la liga es muy física, se corre mucho, hoy también fue un partido de mucha intensidad. Así que, pero no, tranquilo porque hay un plantel muy grande, la verdad que los chicos que están entrando también están respondiendo. Así que nada, preparar ya el partido a partir del lunes que viene y meterle para adelante. Lo que decíamos, qué lindo cerrar el partido con el gol del Valle Ingaramo. Bueno, está muy bueno que los chicos del club tengan lugar y que empiecen a tener minutos en primero. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme para todo el plantel. La verdad que es un chico muy querido, que recién está empezando. Así que nada, muy contento. Y sí, la verdad que este año el cuerpo técnico apostó por los chicos del club. Si nos ponemos a mirar, tenemos un solo chico de afuera que no ha hecho inferiores en el club. Así que la verdad que es un orgullo enorme y seguimos estando peleando ahí arriba. Así que la verdad que muy contento por eso. Ville, nos quedamos con los goles de Rolón, con el gol del Valle, con lo que ha hecho también Franco Martínez, pero vos atajaste un penal. Eso también fue importante en un momento del partido, donde por ahí ellos también se podían meter y se podían inquietar un poco más. Sí, la verdad que sí, por ahí fue importante por el momento. Por ahí se nos ponían a un gol, puede llegar a entrar a dudar. Ellos empiezan a agarrar confianza. Así que la verdad que fue importante. Después llega, bueno, el segundo gol de Gato, que sería el tercero nuestro. y por ahí nos tranquilizamos un poquito más de nuevo. Así que, nada, la verdad que contento.